El 1982 fue fundada la Escuela Secundaria Técnica Nº 37, por ello esta mañana festejaron su 30 aniversario, el personal educativo, alumnos y directivos. Mencionó Arturo González Hernández, director de esta institución, quien mencionó que es de suma importancia darlo a conocer a la población por la experiencia de la escuela. Esto ya lo tenemos planeado, proyectado desde el año pasado, porque creímos que era necesario reconocer y sobre todo darle a conocer a la sociedad celayense del trabajo que se realiza en la Escuela Secundaria Técnica Nº 37. Ya por ahí en el desfile del 6 de septiembre, hace unos días, aprobadamente nos tocó desfilar como secundaria y también exportamos una lona comunicándole al pueblo de Celaya que esta escuela estaba de pláceme. Gracias a la Asociación de Padres de Familia como a maestros se logró hacer este festejo, donde no faltaron los mariachis y los reconocimientos a los docentes con más años dentro del ramo educativo. La entrega precisamente de placas de reconocimiento a cuatro maestros fundadores de esta institución que siguen aquí con nosotros todavía trabajando y también la develación de la placa del 30 aniversario, la cual también nos llena de mucho orgullo y satisfacción, pero sobre todo por los compañeros que aquí han trabajado desde hace muchos años. Es importante resaltar que esta institución se encontraba en la Escuela Álvaro Obregón y tiempo después se mudaron al lugar donde se encuentra. Además también se hizo la develación de placa por el aniversario. Los homenajeados fueron Pérez Bertín Hortencia, González Aguilar Rodolfo, Mondragón Mendoza Guillermo Eloy y Uribe Prieto Marta. Es algo muy especial, este día es especial en mi vida, al lograr llegar hasta esta fecha, esta escuela la considero como mi segundo hogar. Es una satisfacción, pero sobre todo es la máxima alegría de uno por dar un rendimiento en su trabajo. Estoy contento por este día tan importante en mi vida personal, por los compañeros que ya no están con nosotros, que fueron fundadores. Gracias por que Dios me permitió llegar aquí, cumplí con una gran promesa a mi Santa Madre. Actualmente la Escuela Secundaria Técnica Nº 37 cuenta con más de mil alumnos y quiere seguir en el ramo de la educación para los celayenses. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Blanca Mireles.